No te haré mal, mi bien, no te haré nada No te diré, ni adiós, cuando me vaya Pagando entre las sombras, silenciosamente Llorando mi dolor, reiré para no verte Te acordarás de mí, cuando me vaya Has de llorar, desesperadamente Cuántas cosas atormentarán tu vida La ruina ha de llegar, cuando me vaya Te acordarás de mí, cuando me vaya Has de llorar, desesperadamente Cuántas cosas atormentarán tu vida La ruina ha de llegar, cuando me vaya Te acordarás de mí, cuando me vaya Te acordarás de mí, cuando me vaya